Hola, amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una entrevista más. Hoy estoy muy emocionada, especialmente porque hemos traído aquí al canal candidatos de diversos partidos. Y el día de hoy traigo un candidato que es candidato por la coalición a la Diputación Federal por el Distrito 10 de Jalapa, Veracruz. Pero además me llena de orgullo y mucho gusto presentarles a más que el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, a un amigo, Américo Zúñiga Martínez. Bienvenido, muchas gracias. Gracias y gracias a todos los que nos están atendiendo. Miren, yo les había comentado que les tenía una sorpresa, entonces quiero que primero conozcamos, o bueno, conozcan ustedes en este caso al licenciado en Derecho, Américo Zúñiga, y ahorita les vamos a platicar cuál es la sorpresa que les tenemos. ¿Quién es Américo Zúñiga? Un jalapeño, un ciudadano común y corriente, un padre de familia, un esposo y un hombre preocupado por lo que está sucediendo en el país y bueno, pues mi vocación, he dedicado gran parte de mi vida al servicio público, al camino de la política y ahora creo que es en donde se deben hacer las cosas y hacerlas bien. Secretario del trabajo, sí. Sí, en el dos mil cuatro. En el dos mil cuatro, después diputado. Diputado local en el dos mil diez. Y en dos mil diez también fue, no, dos mil catorce fue. Alcalde. Alcalde. Para que ven que siempre me equivoco en fechas, pero sí le sé. Entonces, alcalde como alcalde, y yo siempre he juzgado muchas cosas y ustedes saben que siempre opino con lo que en verdad creo. En este caso, yo sí vi mucho trabajo como alcalde. Vi mucha gente, obviamente como siempre hay una parte que no queda contenta, pero la mayoría sí lo vi que la gente quedó contenta. Incluso no quiero spoilerar nada, pero municipios aledaños quedaron contentos con el trabajo de Américo como alcalde. Bueno, muy contento de haber tenido la oportunidad de haberlo sido y, por supuesto, todos los alcaldes somos parte de una historia de Jalapa. En la parte de historia que a mí me correspondió, bueno, pues dejo obras, dejo acciones, dejo servicios y dejo nuevas instituciones. Y algunas cosas, algunas prácticas muy buenas que a la fecha se siguen haciendo. Entonces, me siento orgulloso de haber sido un alcalde que hizo obra pública, que construyó muchas calles, que construyó uno de cada diez metros lineales de drenaje, que puso una de cada diez luminarias que se encontraban, que construyó treinta colectores, una cantidad enorme de calles en colonias populares, céntricas, en fraccionamientos, grandes avenidas. Me siento contento de haber cambiado toda la imagen del centro histórico de Jalapa con toda la intervención que se hizo en las calles, con sus drenajes, con su red de distribución de agua, haber ampliado las banquetas ahí, haber construido el auditorio más grande de Veracruz, haber construido el IMAG, haber construido el taller de arte popular Higueras, de haber construido las nuevas oficinas de la Comisión de Agua, de haber impulsado la municipalización y la rehabilitación del Colón, del centro recreativo jalapeño, del Teatro JJ Herrera, entre muchas otras cosas. Si tú me lo preguntas, me siento muy orgulloso de haber construido, por ejemplo, el Laboratorio de Innovación Ciudadana, el LAVIX, que es para mí una obra extraordinaria de participación de los ciudadanos, además de haber dejado listos un biodigestor para la generación de energía eléctrica a través de la basura, un superávit de más de trescientos millones de pesos, para que mi sucesor pudiera hacer bien las cosas, la cosa que no sucedió. Sí, realmente, bueno, es que en ese, en ese, en esa transición, en ese cambio, no sucedió prácticamente nada, y no es por juzgar, pero bueno, es que es lo que les mencionaba, se ve, o sea, esto se ve. Cuatro años, que realmente no se vieron. ¿No? Sí, pues sí, lamentablemente. Pero la buena noticia es que en Jalapa se respiran vientos de cambio, creo que la próxima administración estatal va a ser una administración amiga de los jalapeños, que va a apoyar a Jalapa. Estoy seguro que Pepe Yunes así lo va a hacer como gobernador. Y, bueno, pues por eso me siento optimista y contento de que vamos a tener muy pronto ya un gobernador que apoye y que quiera esta ciudad. Y es que justo eso es la democracia, podemos votar, y se los he mencionado, por quien ustedes consideren que para ustedes es la persona correcta o tiene la mejor propuesta, pero si no quedamos a gusto tenemos esa, esa capacidad jurídica incluso de decir, ya no voy a votar por este, ahora quiero votar por otra persona que me represente. Es la única vez, y esa es la gran reflexión para los jóvenes. Para los jóvenes hay que decirles que no va a haber otra oportunidad para nombrar gobernador si no está dentro de seis años. Entonces un joven de 19, 20 años, a lo mejor la próxima oportunidad que tenga para nombrar presidente de la república ya tenga 25, 26. Quizás de 25, 26 ya tengas otras prioridades, ya quizás estés casado, quizás tengas hijos, quizás estés pagando un crédito, quizás estés viviendo de manera independiente, quizás estés buscando chamba. Entonces ya para entonces habrá sido muy tarde para mejorar las condiciones del país. Exacto, por eso analicen bien, de verdad, por quien quieran, pero analicen bien su voto, no es nada más ir a la casilla y poner una rayita, una cruz, es pensarlo bien, y como bien nos comparte Américo, es un momento decisivo, es un momento decisivo para todos, pero sí, el peso de los jóvenes es muy grande en este caso. Es fundamental, yo creo que los jóvenes tienen en sus manos hacia dónde se va a inclinar la balanza, yo creo que sí, esto va a ser de los jóvenes, y no se trata de una cancioncita, no se trata de un político, de unos colores, de unas siglas, se trata de las causas, se trata de los anhelos y de los sueños de los jóvenes. Lo que leí ayer, que es una reflexión muy bonita de don Federico Reyes Heroles, que la comparto con ustedes, puso en un post, Federico Reyes Heroles dijo que él es apartidista, completamente apartidista, pero que sea apartidista no implica ser neutral, porque en la época en la que está viviendo nuestro país, nuestro estado, ser neutral es cobardía. Entonces, imagínense, y creo que tiene razón, digo, puedes estar o no estar de acuerdo con uno, o estar en desacuerdo con todos los partidos. Lo que sí no puedes hacer es marginarte de este gran compromiso que es el ejercer tu derecho y tu obligación, ¿no? Sí, exacto, porque es derecho y obligación, pero hay que hacerlo concienzudamente. Y aquí me gustaría saber, Américo, qué propuestas nos traes ahora que, ojalá, yo espero, de verdad, de aquí te lo digo, nos representes en el Congreso. Gracias, porque además aquí me vas a tener muy pronto, rindiendo cuentas de lo que estamos haciendo. No, ojalá, este es un compromiso, ¿eh? Fíjate que son muchas las propuestas, pero quisiera yo englobarlas en diferentes rubros. Necesitamos ir a San Lázaro para participar en la toma de decisiones con respecto a las políticas que se están llevando en el medio ambiente. Nosotros tenemos que atender el tema del medio ambiente y hablo de medio ambiente porque quiero hablar de la calidad del agua, del aire. Quiero hablar del agua, pero también de su abasto. Quiero hablar de la reforestación. A mí me parece impostergable que se analice el uso y cómo podemos incentivar las tecnologías limpias, las energías limpias y sustentables. Cómo mejorar las políticas públicas para que sean compatibles y amigables con el medio ambiente. Me parece que hay que rescatar los compromisos que debe tener México a nivel internacional, como el de Copenhague, cumplir con la Agenda 2030, la de París. Tenemos que llevar a cabo un trabajo serio y un trabajo responsable para el futuro de nuestro Jalapa, de nuestro Veracruz, de nuestro México. Pero también quisiera decirte que voy por la recuperación de muchas cosas que quitaron, no por vender pasado, pero creo que el apoyo para los policías, por poner un ejemplo, mejorar las condiciones laborales de los policías, apoyarles, comprar su armamento, su patrullaje, darles previsión social, mejorar sus monumentos, sus percepciones económicas. Creo que este debe ser un compromiso de todos, porque la seguridad es un tema bien importante, particularmente en Jalapa. Pero ahí también quisiera que regresaran esos fondos, más los fondos que pues tenían que ver con la infraestructura física educativa, para mejorar las escuelas, que tenían que ver con las estancias infantiles, con las escuelas de tiempo completo, que tenían que ver con muchas políticas públicas que iban en función de apoyar a la mujer. Quiero que haya más transparencia. Hoy veo con preocupación cómo estamos en el reinado de las asignaciones directas, de los contratos amañados, de las nulas licitaciones. Quiero decirte que tuve la oportunidad de ser el segundo alcalde con una mejor calificación en materia de transparencia, porque todas las obras que hicimos estuvieron registradas en el órgano de fiscalización. Una por una. No había una sola empresa fantasma, no hubo una sola obra fantasma, todo se registró, y yo me siento orgulloso de haber llevado a cabo esta transparencia, que creo que debe ser obligación. Me parece a mí también que esta obligación debe de enmarcarse en un nuevo derecho que quisiera yo proponer, que es el derecho a la correcta administración pública. Todos debemos tener derecho a ser bien gobernados y que la administración pública sea eficacia y eficiencia. Que la administración pública ya se olvide de los subejercicios, que la administración pública ya se olvide de estar poniéndole a todo de seguridad nacional para que no sea, para que no se licite, para que no haya transparencia ni rendición. Entonces, en ese sentido voy a trabajar, pero si yo te pudiera decir una misión, que creo que es una misión fundamental, además de aprobar un poco de egresos con obras para Veracruz y con mejor apoyo para el Estado y para Jalapá. Necesitamos detener el deterioro institucional que sufrimos. Creo que como nunca, hoy vemos un ataque a la división de poderes y vemos un ataque a la Suprema Corte de Justicia, vemos un ataque al Instituto Nacional Electoral, vemos como la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha propuesto eliminar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como los órganos autónomos, los organismos reguladores, en fin, cómo se han tratado de eliminar los contrapesos democráticos del que país gozaba y no porque fuera perfecto, pero estábamos en la ruta, estábamos en el camino democrático de tener instituciones confiables. Exacto, porque además, algo que y siempre lo comentamos aquí con mis roomies, que se llaman en mi comunidad, es el hecho de nosotros ciudadanos, finalmente somos quienes deberíamos de pedir explicaciones y normalmente, y lo que yo veo que está sucediendo ahorita, es tu ciudadano te callas y te aguantas a lo que hay. Mira, hace dos días publiqué un tuit por ahí, siempre habrá un tuit. Sí. Al poder, a la autoridad, no se le debe de aplaudir, se le debe de exigir. Exacto. Es decir, sí, como decían los clásicos, no tengo miedo de la acción de los perversos, tengo más temor de la pasividad de los buenos. Entonces, efectivamente, los ciudadanos debemos incrementar nuestra participación política, incrementar nuestra exigencia y llamar a cuentas a quiénes son nuestros empleados. Es que muchas veces el hecho de decir, bueno, pues ya esto nos tocó, ay, bueno, pues es que siempre es lo mismo. Es la actitud que nos lleva a no exigir, a conformarnos. Sí, el pensar que todos son iguales, el pensar que no hay cambios, el pensar que toda la política es mugre. Yo quiero decirle a todos los jóvenes que piensan así, que hay un porqué, porque los jóvenes jóvenes quizás están en baja votación, pero unos años después incrementa la votación de los jóvenes y tienen la razón. Su voto sí cuenta, su voto sí participa, su voto es fundamental. Por eso hoy lo estamos pidiendo casi casa por casa, persona por persona. Y bueno, pues lo estamos diciendo con mucha claridad. Queremos que nos contraten. Al final del día, para mí, el voto es una contratación. Es un contrato de prestación de servicios. Yo tengo un currículum, yo tengo una hoja de servicios y quiero que los jalapeños me contraten y me empleen como su representante popular. ¿Ven por qué confío en él? Se los dije. Y bueno, algo más que me gustaría saber, Américo. Tú eres un jalapeño de nacimiento, pero además tienes una historia, tus papás, tienes un legado. Bueno, platícanos un poquito de tu amor por Jalapa, sobre todo, y por el estado de Veracruz. Ah, muchas gracias. Pues mira, mi ciudad es para mí un gran amor. Yo admiro, quiero Jalapa. Lo más importante, lo más hermoso de Jalapa es su gente, pero también debemos decirlo, tenemos la ciudad más arbolada, más hermosa, con el mejor clima. Tenemos una ciudad con instituciones gigantescas, con una historia increíble. Tenemos instituciones, paisajes, espacios, cuerpos de agua magníficos. Me siento orgulloso de vivir en la ciudad, con la sinfónica más antigua del país, de las más importantes, con la escuela normal veracruzana. También la más importante de la nación que tenemos aquí en Jalapa, el primer estadio público de México y el segundo a nivel latinoamérica. Que tengamos aquí, en esta gran ciudad, pues que tengamos instituciones también formidables como el Tlacná, como la Universidad Veracruzana, que tengamos escenarios naturales hermosísimos, como nuestros parques, como nuestras zonas naturales protegidas. Te puedo hablar del Natura, de los Tecajetes, del Clavijero, del Betultepec, etcétera. Es decir, aquí en Jalapa se respira cultura, se respira deporte, se respira juventud, se respira educación. ¿Cuánta gente no viene a vivir aquí a Jalapa? Y aquí estamos repletos de arte, de música, de cultura, de letras, de teatro. Y bueno, pues eso es Jalapa. No es una ciudad común y corriente, es la Atenas Veracruzana, es la ciudad de la cultura, la ciudad de las flores. Y yo me siento enamorado de esta ciudad. Pero además, porque aquí nací, aquí crecí, aquí estudié, aquí me enamoré, aquí me casé, aquí nacieron mis hijos, aquí formé familia, aquí cimenté mi vocación. Y bueno, no voy a dejar de querer a Jalapa, así como que no voy a dejar jamás de vivir en Jalapa. Aquí nací, aquí me voy a morir y me siento orgulloso de ser Jalapa. Ay, gracias Américo. Y miren, justo esta pregunta va en el siguiente sentido. Yo he mencionado que a mí me parece que Jalapa tiene muchas oportunidades para crecer y lo que no me gusta es ver que siempre está estancada. Con Américo yo vi crecer Jalapa y de verdad tengo la esperanza de volver a ver ese crecimiento. Yo no soy originaria de Jalapa. Yo llegué aquí a los 14 años y me encontré con una ciudad llena de cultura, llena de educación, universidades para todos los bolsillos, siempre está la oportunidad de poder estudiar y trabajar. Hay muchas formas en las que yo veo que Jalapa ayuda a la ciudadanía en general, porque efectivamente viene mucha gente, incluso de otros estados, porque es económico estudiar una licenciatura. Bueno, y aquí se quedan, porque es hermosa la ciudad. Pero lo que tú dices es cierto. Mira, la última vez que en Jalapa hubo, pues, chamba para todos, los taxistas tenían trabajo todo el día, la señora de los celotes, la señora de la tiendita, todos los hoteles estaban repletos, todos los restaurantes llenos, el señor que vendía cacahuates y el bolero les iba muy bien. Eso fue en el 2014, era yo presidente municipal cuando llegaron a Jalapa los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En Jalapa se había hecho una inversión importante para tener un velódromo, el segundo más importante de Latinoamérica también, junto con el de Guadalajara, para atender una rehabilitación de nuestro estadio, para crear el centro deportivo Omega, para tener una infraestructura deportiva instalada, para atender, sí, los Juegos Centroamericanos, pero que ya después no se les dio mayor uso. Después de los centroamericanos ya no hemos vuelto a ver un gran, este, un gran evento deportivo que te involucre la participación de tanta gente que pueda venir a Jalapa, a estructura que ya está, la infraestructura deportiva que tenemos instalada, pero además, más allá de eso, Jalapa es un gran atractivo para el turista, recreativo, el turismo de historia, el turismo religioso, el turismo de aventura también por las partes cercanas a Jalapa, como Jalcomulco. Tenemos además un turismo que es, para mí, importante, que debería de ser lo que es el turismo histórico, pero además un turismo de salud que pudiera ver si tuviéramos aquí mejores condiciones de sistema de salud y además la atracción de hospitales que se requieren aquí, aquí en Jalapa, sector público y privado, y además más cosas, más eventos. Cuando estuve la oportunidad de ser alcalde, por ejemplo, hicimos el festival Jalapa Llena de Luz, y a mí me encantó ver a 17 mil personas en el estadio jalapeño a una orquesta sinfónica municipal, que era del Palacio Municipal, era del municipio, cantando con calimba, con 800 jarochos alrededor, zapateando, con festivales así, como el que hicimos de jazz, como el que hicimos de Jalapa Llena de Luz, cuando trajimos a grandes artistas como Luis Miguel, como el Buki, como los Tigres del Norte, como Juan Gabriel, Paz Descanse, Emanuel, Paul Van Dyke, el Tri, etcétera. Había una cartelera artística que invitaba a mucha gente a venir a Jalapa, porque iba a haber eventos grandes. Son eventos que creo que es lo que le hace falta a la ciudad, un atractivo para que haya gente que diga, hey, este fin de semana hay que ir a Jalapa, porque llega el Teatro del Estado tal obra, porque llega tal persona, porque va a haber tal festival, porque todo eso, pero que sí, que hay una cosa que realmente tú ibas en otro lado, y digas, voy a ahorrar un poco de la quincena, porque el próximo mes va el festival que más me gusta de jazz, el festival que más me gusta de rock, porque va a haber una presentación. Eso le hace falta a Jalapa, previa. Sí, yo también, de verdad, sobre todo para los jóvenes. Vemos que sí, hay varios centros nocturnos, andros, como gusten llamarles, pero falta esta parte que había. Y lo que decías ahorita de los teatros, yo la cartelera, de verdad, cada vez la veo más pobre, que Jalapa tiene varios teatros, incluso teatro infantil se hace aquí, el universitario, este... El infantil y el universitario, tenemos un teatro de títeres. Sí. Sí, ese es un... Pero la cartelera cada vez se va empobreciendo más. La verdad es que hace falta siempre tener más cultura. Cuanto más, la que haga falta. Sí, nunca es suficiente. Música, ¿para quién? Para todos. ¿Qué tipo de todo tipo Jalapa? Aquí recibe con brazos abiertos. Y además, porque en Jalapa escuchas tambora, como escuchas mariachi, como escuchas la más hermosa y exquisita música clásica que lo puedes hacer en el más importante sala de conciertos de México, que es el Tlacnay, que está aquí, entre muchas otras cosas. Aquí en Jalapa tenemos uno de los mejores torneos de tenis, por ejemplo, que en estos últimos años se ha dado aquí, que es el torneo del Britania. Pero una cosa que a lo mejor a muchos jalapeños a veces se nos olvida. Hay en alguna parte de Europa, no recuerdo el nombre, pero estos como tótems, estos señalamientos con flechas, y decían, ¿hacia dónde están los mejores cetros de equitación, los mejores campos de salto de caballo? Entonces veías ahí Nueva York a tantos millas para allá, veías Londres, veías Sydney, veías así, y ahí decía Jalapa, junto con Nueva York, junto con Londres, junto con Sydney, Jalapa tiene uno de los hípicos más hermosos e importantes del mundo. Y los organizadores de estos encuentros hípicos, gente de una familia muy conocida empresarial aquí en Jalapa y en México, siempre procuran que sea abierto, siempre dicen que sea gratuito, que ellos no van a cobrar para entrar a su casa. Y eso habla también de la parte de la generosidad que hay en Jalapa, de la decencia que existe, porque hablar de Jalapa es hablar del Juanote y es hablar de la gente que no importa tu estrato social, tu capacidad económica, siempre te va a recibir con generosidad, con una sonrisa, y lo que no sucede en ninguna parte de México, siempre te van a respetar un uno por uno a la hora que vas conduciendo. Y fíjate, el uno por uno, yo hay mucha gente que conozco que ha venido a la ciudad, me dicen, es que me pitaron, es que es uno por uno, es que no había señalamiento, es que aquí no se necesita el señalamiento. Porque ya es cultura, es cultural la decencia y es cultural. Imagínate, eso es lo que es Jalapa. Digo, podemos hablar del problema de inseguridad, podemos hablar de que no hay agua, podemos hablar de que está quebrado el sistema de salud, pudiéramos platicarte muchas cosas. También debemos platicar de lo que Jalapa significa para nosotros y de lo enamorados que estamos de esta ciudad. Y yo quiero contar aquí una anécdota, siempre la platico, se la he platicado a mis hijos. Por ahí del 2003, en otro estado, que no voy a decir el nombre, iba en el autobús, me acuerdo, con unas amigas. Y de pronto se sienten en la parte de atrás de nosotras unos chicos de la comunidad LGBT y se venían quejando con toda razón porque en un centro comercial los habían discriminado ni siquiera porque se hubieran tomado la mano o algo por el estilo, sino porque en ese momento ellos así lo mencionaron, se veían amanerados y que entonces les habían pedido salir del centro comercial porque daban mala imagen. Estoy hablando del 2003, 21 años. Y algo que de verdad nosotras no sabíamos, nos sentimos como pavor real porque empezaron a decir no, nos vamos a regresar a Jalapa porque allá sí nos respetan, porque allá nadie nos juzga. Y a mí eso me llevó a pensar y dije, claro, es que aquí en Jalapa se abrazan todas las diversidades, las comunidades, aquí nadie te va a juzgar por tu forma de vestir o por tu preferencia, bueno, que no es preferencia, ya me explicaron esa parte que es este por tu género, por la forma en la que te identifiques, por lo que decidas estudiar. Por la forma de cómo te autodescribas, cómo te autoconcibas, ¿no? Exacto, entonces desde el 2003 de verdad yo traigo esa anécdota siempre y siempre lo veo y es real, es real, es un lugar en donde mucha gente dice, es que los jalapeños son bien muchos, esta palabra, pero no porque si sales a la calle te vas a encontrar a cualquier persona con gustos diversos para vestir, para hablar, para caminar, como quieras y nadie los va a juzgar y eso es algo que a mí sí me gusta mucho de Jalapa. pues imagínate que tuvimos el chipichip y aquí tuvimos varios centros nocturnos que donde eso era algo absolutamente normal desde el punto de vista, pero Jalapa es diverso, es tan diverso, platicaba yo con mis hijos, ahorita en campaña, pues sí voy a donde me gusta, pero ahora también tengo que admitirlo, pues quizás un poquito para saludar gente y todo eso, pero en un día yo estuve este en un en un partido de básquetbol de halcones que se pone increíble y la gente está feliz ahí este siempre apoyando al equipo local. Ese mismo día este hubo lucha libre en la arena Jalapa. Unos días después fui a la sinfónica este después la oportunidad de ir a dar una vuelta a la laguna del castillo. Sí. Si yo a cualquier persona le doy un tour así, van a decir oye, es que en Jalapa hay tantas cosas por hacer tan, tan hermosas, pero repito, hace falta la promoción y hace falta que todo mundo se entere, ¿no? Así es y yo de verdad espero, digo, estoy segura que así va a ser que en cuanto estés en el Congreso representándonos se van a ver muchos cambios en Jalapa. Muchas gracias, vamos a esforzarnos mucho por traer mejores condiciones para la ciudad. Y bueno, aquí viene la noticia que les tenía, tan va a haber cambios y yo sé y lo sé, o sea, no creo, lo sé, que Américo siempre se ha preocupado por la ciudadanía, que estamos trabajando en conjunto en un proyecto Américo, ¿quieres decirlo? Pues miren, ustedes saben de qué proyecto estamos hablando, ha sido tu lucha, ha sido tu propuesta y yo cuando la escuché le dije, ¿sabes qué? Cuenta conmigo, vamos a impulsarla juntos, quiero como diputado federal y el compromiso aquí que hago con ustedes es este, acompañar la presentación de esta nueva ley que vamos a poner a consideración de los diputados y también vamos a hacer el trabajo de cabildeo para que salga avante. Sí, porque lo que queremos es que como ustedes lo han pedido y yo les decía es que no sé, tendría que acercarme a alguien hasta que recorde y dije, pues si lo tengo, aquí no lo había pensado, es una ley en la que estamos trabajando ya hace algún tiempo para que las víctimas de abuso sexual o de los delitos sexuales antes del 18 de octubre del 2023 que se convierte en delitos que no prescriben, pero quienes antes fueron víctimas y prescribió puedan tener acceso a la justicia. que puedan tener acceso a las responsabilidades de quienes cometieron estos ilícitos que si bien es cierto, difícilmente puedan ser en el ámbito penal, lo pudiéramos hacer en el ámbito civil, pero que realmente haya una retribución de la ley para, pues eso es algo que jamás se va a poder resarcir, pero que si haya justicia, que si haya respuesta para todas aquellas víctimas que debido a una temporalidad de la ley fueron objeto de este acto tan tan dañino y tan abominable de la sociedad y que pues sabemos que ya no ya no prescriben, pero todas las víctimas antes de ello que si puedan tener esa respuesta y esa y esa retribución si pudiéramos llamarle para ser atendidas y que la justicia les les responda y que haya realmente leyes que les acompañen. Y bueno, esa es la noticia porque también ustedes saben, conocen toda la historia y el contexto, no se puede confiar en cualquier persona y yo en Américo confío, o sea, tal vez suene redundante, yo confío en Américo y por eso es a la única persona a la que le propuse esto y dije, si Américo me dice que no, tendrá que pasar mucho tiempo para que encuentre alguien más, pero yo le agradezco a Américo no solo la amistad, la cercanía, no solamente el hecho de poder confiar en él, que estábamos platicando ahorita de unas fotos por ahí que vamos a buscar para actualizar, pero de verdad, de verdad, yo confío en Américo este proyecto porque ustedes me lo confiaron a mí y esto no se lo podría decir o incluso platicar a nadie más porque no sabemos qué sentido le vayan a dar, pero te agradezco mucho Américo. Antes de irnos redes sociales, algo más que decir. Nada, síganme en redes sociales Américo Zúñiga, Facebook, Américo Zúñiga 78, en Instagram, síganos por favor, anótenos todos sus sugerencias, 2281-247153, mi celular en WhatsApp, estoy a sus órdenes, gracias Américo. Ay, muchísimas gracias Américo. Gracias a todos, nos vemos la próxima, bye. Dejen sus comentarios. Adiós.